¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Si no me conocen y esta es su primera vez, mucho gusto. Yo soy Charly y me encanta hacer videos de maquillaje, reseñas, happy compras, todo lo que tenga que ver relacionado con el maquillaje. De verdad que me encanta. Y en esta ocasión les traigo un video que yo casi no suelo hacer de peinados porque la verdad es que soy muy básica, pero siempre, de hecho suelo utilizar este peinado que desde que me pinté el cabello así, aprendí a hacerlo. Básicamente está hecho con la Instyler. Muchos de ustedes me lo habían pedido. Yo no quería hacerlo porque realmente no sabía decirles cómo hacerlo, por ejemplo, con la plancha. Lo estuve intentando y no me queda igual. Con la plancha me queda como el chino más marcado. Entonces, de momento solo lo sé hacer con la Instyler y pues vi por ahí muchos comentarios de muchos de ustedes que decían que la tenían y que tampoco sabían cómo sacarle provecho. A mí me costó muchísimo como agarrarle la onda. Pero bueno, ya aprendí y les traía por eso este video. Espero se queden a ver en general cómo se hace. Es muy sencillito. Y pues sí, muchísimas gracias por su apoyo. Espero les guste mucho el video. Vamos a comenzar a peinarnos. Y bueno, ya saben que bueno, este es mi cabello natural. De hecho, lo lavé hoy, pero sí dejé que se secara al aire libre. Entonces, por eso está pues así, tan crespo. La verdad es que a mí me gusta porque salía así sin problema. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser protegerlo de calor. Y yo no soy fan de ningún protector solar. Protector solar, no. Protector de calor, sí. Este creo que ha sido el que más he comprado porque lo encuentro más fácil. Lo consiguen en Sally. Y pues sí, me gusta. Vamos a aplicarlo por toda la melena. Me encanta porque huele también muy rico. Y pues bueno, vamos a ir aplicando sobre todo como en las puntas y por todas las partes para que nos proteja y haga su función. Normalmente yo me suelo cepillar el cabello porque si no, esta cosa te jala. Entonces lo ideal sería que lo cepillemos muy bien. Yo saben que primero hay que, bueno, más bien cepillar las puntas y ya después vamos hacia arriba. Como casi no lo tengo enredado, va a ser muy fácil. Ahora lo siguiente va a ser ya, pues, seccionar nuestro cabello. A mí me funciona muy bien empezar con una capa, este, bueno, capa por capa por capa. Y bueno, yo simplemente hago esto para acá. Y un chunguito. Y la verdad es que este video siento que va a estar muy sencillito porque a pesar de que me costó agarrarle la onda a esto, ya pues hoy en día es muy sencillo. Creo que un tip que les puedo dar es que desenfoquen solamente en la parte giratoria. El cepillo pues simplemente está ahí como para desenrodarlo, para ayudar un poquito a que se siga pegando el cabello a esta cosa giratoria. Y ya una vez que captas, que captas, perdón, que nada más tienes que estar como enfocada al giratorio, pues es más fácil. Yo tomo más o menos así las secciones. Y pues bueno, como les dije, me baso un poquito en el que gira, lo pego y ya solito hace su chamba. Lo dejo ahí un ratito, lo sigo girando y a la vez como que lo voy jalando hacia abajo. Y bueno, ya que no se acaba. Este creo que no se va a notar mucho porque al final es un cabello muy cortito lo que tengo aquí atrás. Pero vean, ahí se ve más o menos la ondita. Ahorita lo hice así. Ahora lo voy a hacer al revés para que tenga más volumen y cabello. El chiste de esto es servir como una y una para mantener ese volumen. Y básicamente es eso. Eso es todo. Y vean, este es el segundo. Me gustaría como dejarlos enfriar un poquito así, como sosteniéndolos para que no se baje totalmente el chino. Pero la verdad es que nunca lo hago y sí me suele durar bastante la ondulación, hasta dos o tres días, que es lo que normalmente suelo dejarme este tipo de peinados. Y bueno, vamos con la siguiente capa. Vamos a lo mismo llanamente. Y listo. Bien, aquí se ve más onduladito. Vamos al siguiente, pues. Siguiente lo tiramos y ahí. Me gusta como a veces mantenerlo, no jalándolo, sino ahí simplemente para que se marque más el ondulado. Y ahí está. Ahorita aquí ya, por cuestión de hacerlo un poco más rápido, voy a tomar las secciones más grandecitas, pero igual me gusta el acabado. Simplemente es la onda más grande. Ahí lo voy a mantener un poquito. Y así es como logro este peinado que mucha gente me dice que parece de salón. A mí me encanta porque te ves arreglada. Creo que cuando tienes el cabello como a dos tonos, hace como lo mío que es el degrado. No se ve el corte. Por ejemplo, si me lo planchara, pues se nota muy por el corte. Y con este peinado, pues, ¿no? Y recuerda, mira, es como uno hacia atrás y yo hacia atrás. Y yo hacia atrás. Y yo, no, no puedo. Y otro hacia adelante. Ahí está. Fue aquí lo único complicado, de cierta forma, va a ser como adquirir esta herramienta. Creo que, bueno, no sé, en la personalidad siento que es un poco cara. Yo no me acuerdo cuánto me costó, pero la última vez que la vi en Samros estaba en 2.700 más o menos, que siento que estaba un poco cara. Pero la verdad es que es muy, muy útil. También te ayuda como a dejarlo lacio sin ser como tan lacio, ¿sabes? Como con una ondita que también sea bonito. Y pues, bueno, prácticamente son los únicos dos peinados que yo me hace hacer lacio, como con un poco de volumen y estas ondas. Ya ustedes decidirán si merece no la pena. Porque yo, la verdad es que estas ondas no las sé crear con ningún otro instrumento. Supongo que hay gente, bueno, las estilistas veo que lo hacen con la secadora y también con el peine este grueso, circular, ¿saben cuál? Que es así como, sí, pues el típico de estética. Pero yo la verdad es que nunca me he aprendido a peinar así. Entonces, pues si para mí sí merece la pena porque pues es el único instrumento con el que sé hacerme instrumento, no, herramienta, con la que sé hacerme estas ondas. Vamos a repetir lo que hemos estado haciendo todo el tiempo, que es simplemente pasar el mechón, llevarlo hasta la punta y regresar a enredarlo. Y aquí, a ver, ahí se me soltó, pero bueno, como tampoco, nada más busco que se me ondule un poco la punta, no importa. O sea, no pasa nada así, no me queda como tan ondulado desde arriba. Ahora vamos nuevamente con este. Y la misma mecánica. Les digo que es muy sencillo ya una vez que le agarras la onda, simplemente hay que enfocarnos en la parte giratoria. Lo voy a mantener ahí un poquito. Y lo voy a enredar. Y vean, aquí sí se onduló un poquito desde arriba. Y luego, vamos a continuar. Ya en el último mechón de esta parte de en medio, normalmente antes lo hacía como hacia un lado o hacia el otro, como donde sabía que iba a tener el cabello, pero como ya siempre me lo ando dividiendo o nunca está de un lado, lo que decido, bueno, decidí más bien dicho, es como esta parte ya ondularla en horizontal. Y así ya no importa hacia dónde se va, se acomoda. Y bueno, a ver, déjenme, les muestro. Simplemente es así. Y así también aprovechamos y generamos un poquito más de volumen. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Y pues listo, chicas. ¿Cómo ven? Súper sencillo, ¿verdad? Y pues bueno, hermosas, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado muchísimo. Recuerden que en los comentarios me pueden dejar lo que quieran, peticiones, comentarios, sugerencias, lo que quieran. Y de verdad que muchas gracias por todo su apoyo. Recuerden que también tengo redes sociales y me encanta echar chisme por allá. Soy súper adicta a Instagram, ¿eh? Allá siempre les ando haciendo transmisiones en vivo. Todo lo que quieran platicar, pues lo platicamos por allá. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente por todo su apoyo. Les mando muchos, muchos besos. Cuídense. Bye, bye.